Era un gran día para volar una cometa con un amigo. Los amigos de Cometa son para siempre. Aunque el buen tiempo no lo sé. Oye, vuelve, Cometa. ¡Eso es! Necesitamos una nueva. Bill y Jorge llevaron sus alcancías a la tienda para comprar otra cometa. Llevemos esa, Jorge. ¿Jorge? Esa es la cometa que tenemos que comprar. ¡Guau! Ahora, veamos cuánto hay. Son dos, tres. Ojalá nos alcance. Tres cincuenta, cinco, siete ochenta y cinco, ochenta y seis. Falta más. No. No. No es suficiente dinero, Jorge. ¿Saben? Podrían apartar la cometa. Nos dan parte del dinero ahora y se los guardaremos hasta que tengan el resto. ¿Cuánto tiempo la apartamos? Tenemos que buscar trabajo para ganar dinero. Hoy es viernes. Tenemos el fin de semana. Ah, podemos venir por ella el lunes en la mañana. ¿El lunes será? Oh. ¡Vámonos, Jorge! ¡A trabajar! Ah. Hola, señor Quinn. Habla Bill de servicios de calidad. Bill y Jorge. Donde todos los trabajos son de excelente calidad. No sé si tuviera algún trabajo de... Ah, fin de semana para nosotros. ¿Sí? ¡Qué bien! Gracias. Sí, ahí estaremos en punto. ¡Ya tenemos otro! ¡Ja, ja, ja! Hola, señora Rankins. Habla Bill de servicios de calidad. Bill y Jorge. Donde los trabajos son de excelente calidad. Bien, y después de sacar la hierba hay que pasear a los perros, luego podar el césped, apintar el cobertizo a la granja, cosechar las manzanas, levantar las hojas, limpiar la cochera, apilar las latas. ¿Qué te pasa? Uf, tienes razón. Está un poco enredado. Ah, es mucho trabajo. ¡Ya lo tengo! ¡Ja, ja! ¡Tenemos que organizarnos! ¡Vamos a agendarlo todo! ¿Eh? ¡Agendarlo! Yo lo hago todo el tiempo para estar perfectamente organizado. Una tarjeta para cada trabajo. Luego las pondremos en orden del trabajo más cerca al trabajo que esté más lejos. ¿Ah? De esa forma, ahorraremos tiempo en el viaje y lo ganaremos en el trabajo. ¡Ja, ja, ja! También tenemos que ver cuánto tiempo nos tomará cada trabajo si queremos acabar para el lunes. Pero, no importa. Después de deshiervar, tendremos 20 minutos para pasear a los perros, 25 para podar el césped, etcétera, etcétera, y nos quedan 45 para las manzanas. ¡Ja, ja! Y así el lunes tendremos nuestra cometa. ¡Ja, ja! Solo si terminamos los trabajos. No hay que salirnos de lo agendado. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja!